¿Qué es esto? Hola compas, soy yoero96mexico Y hoy les traigo un gameplay de dominio Y con el francotirador, el león, se consume un variable Con las rachas de asalto El care package Bueno aquí, ahora espérate Fallo, fallo, fallo Fallo, 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 fallo Fallo, fallo, fallo Oh no, 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 no Siempre hay algo, siempre hay algo aquí Allí siempre hay algo Ah, claro, claro Se pasa Ah, está allá el care package El predator y el cobra Esas son las que llego Como siempre Un poco jugando para mi O a veces Jugando para los demás Vamos a ver si capturamos B Yo digo que si vamos a capturar B Siempre capturo B Y pues aquí con Con la Desert Eagle Con el tactical Cuchillo Y pues te recargas Y otra vez aquí hay uno a lo lejos Le disparo, fallo Nada nada y me mata Y pasa este Pasa este Otro Otro Aquí se ve lejos Se ve lejos No, no Matando a cuchillo No, me mata Y aquí se pierde A Vamos a ver a A Pero ya se perdió Aquí sale uno Y lo mato Se muere Disparas No, no se dispara Sniper Como siempre La pistolita Mata de tres tiros Lástima que no tenga Cargador ampliado Y aquí Vean este Vestín este Dios Le estoy pegando Dios Le estoy pegando Le estaba pegando Vamos a adelantar Le adelanto Le adelanto Y este Y este que se cree Oh que buen headshot Otra vez Vean headshot Para alegrar el día Sale Me voy Me voy Me voy Me voy Aquí este Vamos a ver si está O no está Adelanto Perdiendo B Vamos a adelantarle más Vean este Vean este Muérete 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 No, no, no No se muere ¿Qué hago? No Comando Paquete Adelanto un poco Aquí Paquete Vamos a ver aquí Si se mata Ah, mira aquí va el nombre Fallo, fallo No, ¿cómo puedo? Con el C4 Claro, con el C4 Vamos a ver Aquí Tiro el Predator Muy mal O sea, el Predator Un asco Un asco el Predator Venía lajeado el Predator Con todo y lag Vean este Exponiado en mi cara O sea, ¿cómo pueden exponer así? Lo que no me gusta Ahora aquí Este correo nunca Uy, aquí hay dos Aquí hay dos Dios, Dios Y perdonen que quite el gameplay Pero voy a poner un poco de música Espero les guste Nunca fallará Cuando en la cabeza Baby paró Ja, ja Cuando tu Student Yo quedo discomfort Esto es el tema Pero sería una teoría Y un peligro Uno es un peligro Y uno nunca fallará Cuando tu Head Yo quedo Eso te sage no tengo otro de las niñas como sus abogados que agudo escuchando no se lo aseguro nunca fallará cuando nos apagas Espero que les guste la canción, el repertorio de Roberto Gómez Golaño Cheprito. Y bueno pues este video ya se va a acabar, ya está por terminar, nomás capturamos A. Capturando A, tomar aquí este. Pega, pega, pega. Para arriba, una plantita. Este, y los snipers también. Adelante, adelante, adelante. Una vez más, y arriba, a ganar. Y este se va a acabar ya. Y este se va a acabar en cualquier momento. Y ganamos, ganamos, sí o no, ganamos, sí, ganamos. Muy bien. Y espero que les haya gustado, esto ha sido todo. Ven, play, comenten, like, favoritos. La canción, like. Adiós. ¿Qué? Gracias.